Vamos a hablar de los problemas actuales, por lo menos en la región núcleo, que me toca a mí hoy. Y evidentemente la convocatoria nos dice que los problemas son realmente serios. Yo me pregunto siempre que hubiera pasado si esto mismo lo hubiéramos convocado hace 10, 15 o 20 años atrás. Y bueno, como dice Einstein, estamos frente a problemas, lo podemos resumir como tolerancias, como resistencias. Pero más importante que formular un problema, más importante que la solución al problema, es su formulación. Tenemos que saber cuál es el origen del problema. De lo contrario, corremos el serio riesgo de repetir siempre las mismas acciones buscando diferentes resultados. Cosa que es una pérdida de energía inútil. Y el origen de los problemas que hoy estamos viviendo es simplemente la evolución. Ya lo decía Darwin en el siglo XIX y Donzansky en el siglo XX. Nada en biología tiene sentido sino a través de los ojos de la evolución. Y la evolución implica cambios, implica procesos de adaptación a las circunstancias que el ambiente natural impone, pero también a las circunstancias que el ambiente que genera el hombre, el ambiente artificial impone. Y dentro de los cambios que estamos observando, o la problemática de maleza que estamos observando, es el resultado de la presión de selección ejercida por una sumatoria de factores fuertemente estructurantes. Podemos empezar por el más importante a mi juicio, que es el herbicida que hemos venido utilizando principalmente a lo largo de estos 20 años, el glifosato, al cual hay que sumar la siembra directa, al cual hay que sumar el monocultivo de soja, y al cual hay que sumar el régimen de tenencia de la tierra. Para mí es uno de los factores más importantes. No nos olvidemos que en nuestra zona tenemos más del 60, 70% de la superficie en arrendamientos con contratos de muy breve duración que impiden planificar, que impiden rotar cultivos, que impiden rotar herbicidas. Es decir que estamos frente a un sistema productivo sumamente simple, muy concentrado, que está ejerciendo, que ha ejercido una fuerte presión de selecciones que está determinando la aparición de los problemas de tolerancia y de resistencia. Frente a estos problemas, y al comenzar a tambalearse la pata más importante de este sistema, que es el glifosato, lo que hacemos es apuntalar esa pata con otros herbicidas. Estamos ayudando al glifosato a funcionar con hormonales, con sulfoniureas, con triacinas, cloracetamidas, triazolprimidina, spider, etcétera, con quemantes, inmidazolinonas, glufocinato y con graminicidas. La cuestión es que seguimos usando esta mayor diversidad de productos que no son nuevos, que vienen de la década del 70, del 80 y del 90, dentro del mismo núcleo duro que significa este sistema tan estrecho. Y lo que estamos viendo es que también están apareciendo resistencias a estos puntales del glifosato. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Dirán ustedes, bueno, si queremos mantener este núcleo duro fuertemente estructurado, la solución pasaría por, bueno, necesitamos otro glifosato distinto a este, cosa que no va a ocurrir por lo menos en el mediano o largo plazo. Y la otra alternativa es, si queremos conservar estos productos que hoy la industria, estos herbicidas que hoy la industria nos están ofreciendo, necesitamos cambiar algunos de los factores de este núcleo duro. De lo contrario, el riesgo que corremos es perder también estos productos sin la posibilidad, por lo menos en el mediano o largo plazo, de reposición. Llegamos como consecuencia de la aplicación de este sistema tan simple a situaciones como esta, que es muy frecuente. Siempre llegamos tarde, con malezas muy grandes para lo que los herbicidas nos pueden dar. Llamamos los productores a los ingenieros agrónomos, al colega de la cooperativa, al colega de la agroquímica. Y la cuestión es que, en lugar de ingenieros agrónomos, en lugar de productores, estamos trabajando de bomberos en muchos casos. Vivimos apagando incendios. Y esto favorece los procesos de evolución de resistencia. Vamos a hablar un poquitito de tolerancia, malezas tolerantes, que son especies de malezas que siempre, originalmente, fueron capaces de sobrevivir a un tratamiento herbicida. Y como arquetipo, si bien ya aprendimos en alguna medida a manejarla, tenemos la rama negra, que es una planta que reúne las características de muchas de las especies que hoy nos están dando problemas. ¿Por qué pongo una foto de rama negra en la parte de atrás de mi oficina? Porque nos dice mucho acerca de sus características, que es una especie muy plástica, capaz de prosperar en una gran diversidad de ambientes, y sobre todo, es una especie con una alta tolerancia al estrés. La tolerancia al estrés implica que puede sobrevivir frente a condiciones ambientales extremas e incluso prosperar, pero también implica que puede sobrevivir a factores fuertemente estresantes como son los tratamientos herbicidas. Bueno, yo pienso que hoy ya aprendimos prácticamente a manejar rama negra y nos dice mucho este esquema de manejo de cómo deberíamos manejar no solamente rama negra, sino muchas de las malezas que hoy nos están dando problemas. Sabemos que el barbecho es el periodo en que la mayor parte de estas malezas son problemáticas, por lo tanto es en el barbecho en donde debemos y podemos manejar eficazmente y económicamente estos problemas. Hablando de rama negra, el manejo debe iniciarse dentro de su ciclo y cuando comienza el ciclo de la maleza. Es decir, en el otoño, mucha gente dice, bueno, yo por cuestiones logísticas mi barbecho lo comienzo en el mes de septiembre. En el mes de septiembre ya no estamos frente a un barbecho, ya estamos frente a un tratamiento de rescate. Lo que vamos a ver es que tempranamente en el otoño, mayo, comienzo de junio a lo sumo, la diversidad de herbicidas, algunos muy baratos que podemos utilizar pos-emergente de la maleza e inclusive residuales, es muy grande. Pero también lo que vemos es que a medida que avanzamos en el ciclo de la maleza y nos retrasamos en el inicio del barbecho, la diversidad de herbicidas que podemos usar disminuye mucho. Si llegamos al momento de la siembra, lo único que nos quedaría sería un doble golpe, lo cual es muy interesante como técnica y debe ser tenido en cuenta, pero debemos recordar que cuando implementamos un doble golpe, la maleza biológicamente ya hizo todo lo que tenía que hacer, consumió y se reprodujo. Y si nos olvidamos, hicimos todo mal, lo único que nos queda es un solo modo de acción, un solo principio activo selectivo que es el cloranzulán y que también tiene algunas limitaciones, sobre todo en cuanto a tamaño de la maleza y ambiente, para funcionar satisfactoriamente. No me voy a extender más en CONISA porque lo de CONISA ya lo sabemos. Lo que quiero agregar, y esto es importante para la mayor parte de las malezas, que además de los herbicidas, los métodos culturales y dentro de ellos la realización de cultivos de cereales de invierno, tienen un impacto muy significativo sobre malezas como rama negra. Lo mismo que la realización de cultivos de cobertura. Otra de las especies que está dándonos mucho que hablar y muchos problemas en la zona núcleo son las cloris. Para esta zona en particular hay una especie que es cloris virgata, que es anual, y el problema fundamental es que la gente no la conoce o le cuesta identificarla, sobre todo en las etapas tempranas. Entonces, bueno, la tratan como si fuese una gramínea sensible y cuando se da cuenta el productor que tiene un problema de cloris acá, cuando comienza a aparecer el plumerito por arriba del canopeo del cultivo. Y ahí viene la consulta. Y en muchos casos ya es tarde como para realizar un control químico. Para que la puedan identificar, es muy parecida a equinocloa colona, sobre todo cuando es chica, pero a diferencia de equinocloa colona, que en la zona de unión de la vaina con la lámina no hay nada, en cloris, en la zona de unión de la vaina con la lámina, hay muchos pelos y a su vez hay una lígula pestañosa. Esa es una de las características más conspicuas, más fáciles de ver. Después cuando crece, lógicamente, es más sencilla su identificación. Pero acá la clave es identificar la temprana para controlar la temprana. Como todas las malezas deben ser controladas sí o sí dentro de su ciclo, si estamos frente a una maleza que es primavera o estival, el control debe comenzarse en primavera. No tiene sentido intentar controlar una maleza primavera o estival en el invierno o en el otoño, sino que debe comenzarse acá. Esta es la dinámica de emergencia. Vemos que tiene una emergencia bastante concentrada, por lo menos para nuestra zona, en el mes de septiembre, octubre. Acá podemos ver que plantas chicas, 4 o 5 centímetros de cloris virgata, son sensibles a una muy grande diversidad de herbicidas, inclusive a glifosato, paraquat, glufosinato, que es el liberty, graminicidas, inhibidores de pigmentos, sulfonilureas diversas, etc. Pero hay que estar muy atento y tomarla en ese tamaño. Luego, cuando comienza a macollar y su tamaño aumenta, la sensibilidad al glifosato prácticamente desaparece, ahí sí se torna una maleza muy dura o imposible de controlar con glifosato, pero continúa siendo sensible a los graminicidas, que es una característica bastante común de la mayor parte de las clorideas. Acá vemos plantas tratadas muy jóvenes, 5 centímetros, tratadas con glifosato, que fueron satisfactoriamente controladas, pero reconozco que es muy difícil, si uno no está muy atento y siguiendo el lote, tomarlas en el estado apropiado. Cuando avanzó ya cloris y está en un estado de macollaje, estado vegetativo avanzado, acá vemos distintos tratamientos con glifosato, de nada vale agregarle coadyuvantes de distinto tipo, no logramos revertir la baja sensibilidad al glifosato, pero sí continúan funcionando satisfactoriamente los graminicidas, tanto FOB como DIN, siempre con el coadyuvante que corresponde, eso es clave, puede ser aceite mineral, aceite vegetal metilado, no aceite vegetal común, y funcionan bien, ya sea solo o en mezclas con glifosato. La cosa puede ponerse un poco más dura cuando la planta ya está en estado reproductivo, y en ese caso lo que hemos visto en nuestros ensayos, que solo los FOB funcionan bien, y ahí ya no sería conveniente la combinación con glifosato. Ahí vemos los distintos tratamientos, cuál funciona y cuál no. También es importante el uso de residuales, hay que volver a pensar en el uso de residuales como una herramienta fundamental, no solamente para ganar tiempo, es una herramienta fundamental para reducir la magnitud del banco de semillas, porque los residuales de ninguna manera impiden la germinación. En todos los casos la semilla, cuando las condiciones son apropiadas, germina y es afectada por el herbicida, reduciendo la magnitud del banco de semillas, lo cual es clave para comenzar a mitigar los problemas de malezas. En el caso de Cloris vimos que productos, voy a hacer referencia a una marca comercial como Ligate, funcionaron satisfactoriamente, también Percutor, también Spider, también Clomazone, que es un muy viejo producto, la marca comercial es Comand, pero solos no funcionaron bien las cloracetamidas como S-metolaclor, acetoclor, etc. Mejoraron, sí, la acción del Spider, de Eric Lozulán, el agregado de estos compuestos. Tolerantes, hay muchas, no tengo tiempo de hablar de todas, solo voy a citar algunas de las que nos afectan, como Comelina, como Gonfrena, que se nos está metiendo desde la provincia de Córdoba, una de las primeras que trabajamos allá por la década del 90, porque quiero hacer referencia también que el INTA se dedica y está ocupándose fuertemente de estos temas desde antes que estos temas se manifestaran como importantes. Papo Forum. Viola es el típico caso de llegué tarde, ¿sí? ¿Cuándo viene la consulta por Viola? Ingeniero, yo tengo problema con Viola en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Si Viola está presente en el campo del mes de mayo, porque en septiembre florece, la identifico y me doy cuenta que tengo el problema cuando es bastante más dificultoso y costoso su manejo. Y este es otro ejemplo de maleza dura. El maíz resistente al glifosato huacho. Es el ejemplo de una tecnología excelente que vino a solucionar un problema, pero mal manejada, puede constituirse en otro problema y serio porque esto también genera pérdidas y costos adicionales. Vamos a hablar un poquitito de las resistencias que hoy nos están afectando en esta zona. Y recordemos, solo para recordar, que resistencia, una especie resistente, es una especie que originalmente era muy susceptible a la herbicida y como consecuencia de un uso intenso y frecuente, ejercimos una presión de selección y esa especie que originalmente era bien controlada, al final del proceso selectivo, deja de serlo y consideramos que se ha transformado en resistente. La resistencia no es nueva, es una foto que agradezco a mi amigo y colega, el licenciado Tuesca y a la ingeniera Nysenson de la Facultad de Agronomía de Rosario. Es muy didáctica porque nos dice que la resistencia no es algo que estemos viviendo hoy. La resistencia, los primeros casos datan de la década del 90, con Amarantus híbridos, el Amarantus común nuestro, resistente a inhibidores de ALS. Y para que se den una idea, esta plantita que está aquí, sobrevivió a 64 litros de pivot, cuando originalmente el pivot la controlaba satisfactoriamente. Uno de los casos de resistencia primeros en informarse, en aparecer en nuestro país y que generó una gran preocupación y mucho revuelo, fue el sorgo de Alepo resistente a glifosato. El problema comenzó en el NOA y hoy lo tenemos en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Y cuando el problema comienza a madurar y a manifestarse en el campo, se suelen ver cosas como estas, líneas rectas, paralelas. Y lo que hay que recordar es que la mano de Dios nunca dibuja líneas rectas y paralelas. Solo el hombre. Y acá, el hombre es el responsable de mover a las malezas, de las malezas resistentes, o incluso las malezas tolerantes, desde donde están hacia donde no están. Y esto nos dice que probablemente las cosechadoras, entre otros factores, tengan mucho que ver. ¿Qué otros factores mueven malezas? Y pueden ser las aves, las corridas de agua, el transporte. En general, si uno presta atención a los costados de las rutas, la A012, la A91, la A11 misma, sobre todo en las cercanías de acceso a puertos, hay un muestrario de todas las malezas resistentes y tolerantes que están en el país. ¿Cómo encaramos el problema del sorgo de alepo resistente? Tampoco hay una receta única, pero es importante aplicar el sentido común. Lo primero, para cualquier problema de malezas, para el sorgo en particular, hay que asumir una actitud preventiva. Jamás el sorgo de alepo ocupa un lote de un año para el otro. Un año no lo tengo y el año siguiente tengo el lote lleno. Recordemos, el sorgo de alepo es una especie perenne. Y en general esto aparece como una mata acá, otra allá, otra más allá, que sobrevive a un tratamiento, a dos. Y ahí ya me doy cuenta de que estoy frente a un problema. Por lo tanto, es clave recorrer los lotes. Es clave volver a monitorear los lotes. Se acabó el monitoreo satelital. Es decir, yo voy a tomar decisiones en base a lo que veo desde arriba de la chata, hay que bajarse y caminar. Y es importante esto para tomar las decisiones antes del tratamiento, pero también a posteriores. Cuando yo empiezo a ver estas fallas, ahí voy y las elimino. Mirá cómo las elimino, como sea. En el caso del sorgo de alepo, y acá es donde la gente se enoja, se levanta y se va. Cuando yo veo una mata acá, otra allá y otra más allá, ¿cuál piensan ustedes que es la solución más fácil y más rápida para eliminar el problema? ¿Cuál? ¿Qué pala? ¿La ancha o la de punta? La de punta, muy bien. Bueno, si el sorgo ocupó el lote, no hay que entrar en pánico, tampoco hay que dejar de usar glifosato, hay que continuar usando glifosato, pero complementándolo con otros herbicidas y con otras prácticas. Hay todavía herbicidas que se pueden usar que no son quizás tan eficaces o tan económicos como era el glifosato, como son los graminicidas selectivos post-emergentes, pero ojo, cuidado, los graminicidas selectivos post-emergentes utilizados con alta frecuencia y alta intensidad a altas dosis, generan resistencia tan rápido o más rápido que el glifosato. Lo que tiene y lo comprendo es que son sencillos de usar y por eso la gente por ahí se siente tentada de hacer un uso que no es lo más racional. Además son muy delicados en cuanto a momentos y ambientes, y son aspectos que también tenemos que tener en cuenta. Y midas solinonas, sulfonilureas, graminicidas residuales, herbicidas quemantes para planta de semilla, son algunas de las opciones, junto con acciones complementarias dentro de las cuales eventualmente pueden ser algunos métodos manual mecánicos, ya vamos a hablar de eso en particular. Bueno, aparece una planta, vamos nosotros o contratamos un personal y se lo elimina. Y esto es mucho más fácil, más rápido y más barato que esperar que el lote se nos llene pensando que bueno, a lo mejor después algo va a aparecer y después no aparece nada. Eso sí, esos rizomas que extraemos jamás se los tiro al vecino, porque después vuelven a entrar al campo nuestro. Labranza, ¿qué pasa con las labranzas? Otro de los problemas que vemos es que mucha gente por ahí se siente tentada frente a la desesperación de volver a labrar. Y si bien en estos casos no es bueno ser ortodoxo, tampoco hay que desesperarse y en un caso como el sorgo de Alepo, si labramos todo el lote, lo único que logramos es distribuir uniformemente un problema que normalmente para nuestra zona suele presentarse de manera puntual o de manera bastante acotada en franjas o en manchones, lo distribuimos, lo sembramos en todo el lote. Y esto es trabajo de ingeniero agrónomo, mapear el lote y hacer el trozado de rizoma para favorecer la brotación uniforme y por lo tanto la actividad de algunos herbicidas como pueden ser los graminicidas o las inidas solinonas, una actividad más eficaz. Una mala noticia, tuvimos la oportunidad con el licenciado Tuesca y con la participación de un colega de la cooperativa de Crespo, el ingeniero Eduardo Repeto, de identificar un biotipo de sorgo de Alepo con elevada resistencia a FOP y en particular a Loxifo y esto tiene que ver con el uso que se está haciendo de los graminicidas. Tenemos que considerar que entre el 60 y el 70% de las especies que hoy nos están afectando con problemas de resistencia son gramíneas y muchas veces el desconocimiento nos hace usar mal estos productos con elevada frecuencia o fuera del momento oportuno. Lo más frecuente es observar tratamientos con plantas muy grandes y en esos casos la presión de selección también es muy elevada, lo mismo que cuando usamos dosis exageradas. Probablemente como consecuencia de estas distorsiones en el uso de un excelente herramienta hoy estemos frente a un biotipo de sorgo de Alepo con un índice de resistencia de 14,4 que nos está indicando que necesitamos incrementar la dosis 14,4 veces para lograr sobre el biotipo resistente el mismo efecto que sobre el biotipo susceptible. Es un problema grave, hay que estar muy atentos. Afortunadamente, este biotipo sigue aparentemente siendo sensible a cletodin, lo cual es una buena noticia, pero esto no tiene que servir de justificativo para hacer un uso indiscriminado también de cletodin, ya que si no el cletodin también vamos a perderlo como herramienta. Y recordemos que para gramíneas no nos sobran las herramientas. Un poquito de yuyos colorados, y por qué digo los yuyos colorados, porque tenemos más de uno, el nuestro, el amarantus quitensis o amarantus híbridos ahora denominado amarantus híbridos, es el clásico que estamos todos acostumbrados a ver, en el cual ya teníamos una importante resistencia a inhibidores de ALS, clorimurón, imidazolinonas, metzulfurón, spider, preside, etcétera, que viene de la década del 90, y actualmente tenemos a esta resistencia, se le ha sumado la resistencia a glifosato. Este es el autóctono, y este es el importado, que apareció en la provincia de Córdoba originalmente, aparentemente originado en semilla de alfalfa, no se sabe bien, o en partes o en maquinarias importadas de Estados Unidos, y hoy está en la provincia de Santa Fe, hoy hablando acá con la colega que vino de Las Breñas, también está en el norte, muy presente, y este es el más preocupante, porque ya vino importado con una carga de resistencias significativa. Lo que hemos detectado en la Argentina hasta ahora, medido, es una resistencia a inhibidores de ALS, clorimurón, pívot, etcétera, pero aparentemente también tiene una importante resistencia, o al menos una muy baja sensibilidad a glifosato. ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, no es fácil diferenciarlas, pero hay un carácter que es muy conspicuo y que está presente desde plantas chiquitas, plántulas, hasta plantas grandes, que es la pilosidad. En Amarantus palmeri, el tallo es totalmente glabro, carece totalmente de pelos, y uno no tiene ni siquiera necesidad de verlo, tocándolo, es muy liso, mientras que en el Amarantus híbridos o quitensis, el tallo tiene una pilosidad muy corta y muy dura, que si uno lo toca, se nota áspero al tacto, y eso ya nos indica la diferencia. Cuando uno ve plantas que todavía no han florecido, si las plantas florecieron o están ya grandes, como en este caso, podemos ver esta estructura muy simétrica en el Amarantus palmeri, que no la tiene el Amarantus híbridos, así como la longitud del pesío, lo que suele estar, que es mayor a la longitud de la lámina. Haciendo referencia a esto que parece una estrella federal, yo le pido por favor que cuando vayan por las rutas, se fijen a los costados del camino y van a ver la cantidad de estrellas federales como esta que se ven acá, en la provincia de Santa Fe. La inflorescencia, una vez que floreció, es la característica sumamente contigo y que nos permite diferenciarlo sin lugar a dudas. En Amarantus híbridos la inflorescencia es muy ramificada y en Amarantus palmeri la inflorescencia no es tan ramificada y hay una parte central que es muy larga. Además de que tenemos plantas que son como la ruda, tenemos plantas macho y plantas hembra. Las plantas macho, la inflorescencia es muy suave y en la hembra es punzante. Bueno, y acá está el moderador de esta jornada, el licenciado Tuesca que está sentado acá adelante, que es muy alto, mide cerca de un metro noventa. Está metido entre medio de los Amarantus palmeri y ahí hay soja. Son plantas que crecen mucho, tienen una gran capacidad de crecimiento. Y hay que procurar en la medida de lo posible, no esperar a situaciones como esta para tomar alguna medida o venir a hacer la consulta. Son plantas de ciclo primavero-estival. Acá lo que hemos medido para la zona nuestra es un pico muy marcado en el mes de diciembre. Luego las emergencias continuaron, pero una tasa mucho más baja. Otra característica de Amarantus palmeri, gracias, acá ya me lo está diciendo. Otra de las características de Amarantus palmeri es que frente a condiciones ambientales adversas, acorta su ciclo y podemos tener plantas que no han crecido mucho y ya entran en estado reproductivo. Hay que ser frente a este problema proactivo, hay que aplicar métodos culturales. Lamentablemente frente a este problema, el driver ya dejó de ser la fecha de siembra y dejó de ser el cultivar, pasa a ser la maleza. Hay que recurrir a herbicidas residuales, triacinas, inhibidores de PPO, amidas, inhibidores de pigmento, con tratamientos oportunos. Hay afortunadamente algunos post-emergentes, pero no muchos, como los hormonales, siguen siendo importantes, los disecantes, como Paracuat o Dicuat. Dentro de los hormonales que nos sirvan como selectivos para el cultivo de soja, tenemos el Benazolin y otro el Fomesafen o Flex, el Lactofen, marca comercial Orejuc, para girasol el Aclonifen o Prodigio, junto con otros herbicidas quemantes, funcionan todos más o menos de la misma manera, pero que tienen una característica común. Los post-emergentes no los podemos aplicar en cualquier estado de la maleza. El tamaño, para los que recordamos cómo controlábamos maleza hace 20 o 30 años atrás, es el del pulgar. Bueno, acá vemos el resultado de tratamientos residuales, donde probamos una técnica que se usa mucho en Estados Unidos, que se llama de superposición o solapamiento de residualidades. En este sector vemos los tratamientos simples con residuales, por ejemplo, un metribucín combinado con un acetoclor o un metolaclor. Si bien funcionan bien, el periodo de protección es más breve que los tratamientos dobles o secuenciales, donde aplicamos, por ejemplo, en presiembra anticipada, un primer residual y en preemergencia, un segundo tratamiento residual, antes que la residualidad del primero haya caído y logramos prolongar la persistencia mucho más que con un tratamiento simple. Bueno, esto es, en teoría, lo que termino de decir. Como tratamiento de post-emergencia, tampoco tenemos muchos productos, pero tenemos, por ejemplo, que el Flex o Fomesafen funcionó excelentemente bien, siempre sobre plantas chicas, es clave. El otro es el Lactofen, o HUC, también funcionó bien. El Benazolin, que hoy tiene nombre de Dacen, solo no funciona, pero la mezcla con el Flex, con el Fomesafen, funcionó excelentemente bien, excelentemente bien, sobre todo permitiendo alcanzar a plantas un poquitito más grande, un poquitito más grande de 5, 8 centímetros. Estamos hablando de plantas hasta 15 centímetros como máximo, mucho más allá no. Pero más importante que lo que sí funcionó, es ver lo que no funcionó. El Basagrán, el viejo Ventasón, que históricamente no fue un producto muy eficaz, por eso surgieron algunas mezclas hace 20 o 30 años atrás. Esto es una formulación premium de glifosato, 1.500 gramos de equivalente a ácido por hectárea. Esto es Imacetapir, tampoco funcionó. Y esto es el herbicida que más le gusta usar al productor de esta zona. El Clorimurón tampoco funcionó. Por lo tanto, estamos frente a una probable resistencia, ya no cruzada en este caso, múltiple, a glifosato y a inhibidores de L.S. Por supuesto, hay que demostrarlo. Otra cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar a partir de ahora es a la menor selectividad. Los herbicidas de contacto como el Fomesafen o el Lactofen suelen producir este tipo de efectos, de los cuales la planta se recupera si las condiciones son favorables rápidamente. Otra maleza que voy a pasar rápido es Digital Insularis. No sé si todos se habrán dado cuenta, pero en la zona nuestra no hay lote en el cual esta maleza no esté presente. Es la peor maleza de Brasil y de Paraguay. Ya vino con un alto grado de resistencia a glifosato. También es primavera o estival y en la primavera es donde debe encararse su control. Semillas muy chiquitas y con mucho pelo que vuelan, además de moverse con la cosechadora. Bueno, el momento en que deben ser controladas. Es una especie perenne. La gente se la confunde mucho con sorgo de Alepo. Afortunadamente es muy sensible a graminicidas, es muy sensible a productos como Equip, como Nicosulfurón. Pero fíjense en este tratamiento. Esto es glifosato. 16 litros no funcionó. Esto es la parcela con 16 litros de glifosato y esto es con Gallant HL 150 centímetros cúbicos. Bueno, y como si esto fuera poco, la abuela tuvo mellizo. Raygras, que comenzó en el sur, hoy ya lo tenemos en esta zona. Muy resistente a glifosato, sobre todo cuando la gente se da cuenta en primavera. Es una maleza de ciclo otoño-invernal y es en otoño donde debemos comenzar a manejarla. Si se nos pasó de tamaño, el doble golpe aplicado a gramíneas suele funcionar bien. Y residuales aplicados en otoño también suelen funcionar bien. Equinocloa colona, resistente a glifosato, también es una maleza que está en toda la zona núcleo. Este es un trabajo de pica-pietra en Pergamino donde muestra que las pérdidas con una cobertura del 75% pueden llegar a ser superiores a un 50%. Los graminicidas funcionan bien y los residuales disponibles, la mayor parte de los residuales con acción sobre gramíneas también funcionan bien. El eucine, de lo cual les va a hablar más extensamente el ingeniero Tarrós. ¿Y cuáles son las soluciones que tenemos? Bueno, muy simple. Ya termino, señorita, gracias. Son muy simples. Hoy la industria nos está ofreciendo una gama muy importante de productos. No hay que confundirse porque no son productos de última generación, pero sí siguen siendo muy útiles. Son productos que podemos nombrar desde la década del 40 hasta la década del 90. Pero en ningún caso estos productos, como mucha gente piensa, sustituyen al glifosato, en ningún caso estos productos sirven como tales para apagar incendios. Y si los seguimos usando dentro del núcleo duro del sistema productivo tan simple, de monocultivo, sistema de alquileres, etc., lo más probable es que perdamos estos productos, como les indicaba al principio. Es decir, que estos productos funcionan bien no como tecnología de insumos, sí como tecnología de procesos y en un marco de gestión de malezas y manejo integrado de maleza, que entre comillas o entre paréntesis no tiene nada que ver con el manejo integrado de bichos. Los trades, los productos biotecnológicos resistentes a herbicidas tradicionales que se vienen, dirán ustedes, servirán, por supuesto que van a servir. Lo que está viniendo inmediatamente son las hojas tolerantes a 2,4-D, las hojas tolerantes a dicamba. Y seguramente van a ser excelentes herramientas si lo usamos como una alternativa más. Si nos entusiasmamos demasiado y queremos usar estas excelentes tecnologías para apagar incendios, para llegar permanentemente tarde, lo más probable es que también arruinemos estas excelentes tecnologías. Conclusiones. Lo que necesitamos entonces frente a este problema no son soluciones mágicas que por el momento la bala de plata que la gente espera no va a venir. Yo siempre digo que cuando, en realidad lo decía un profesor nuestro de la facultad, cuando esta tecnología esté disponible, la tecnología nueva que la gente, esa bala de plata, el nuevo glifosato que la gente está esperando ansiosamente, lo más probable es que todos los que estamos presentes en esta sala hoy estemos observando crecer las raíces desde una posición privilegiada. ¿Se entendió el chiste? No. Por lo tanto, lo que es clave es un cambio de actitud y volver a capacitarse. Es clave algo que al productor no le gusta, que es volver a asesorarse con el técnico capacitado. Esto implica que en alguna medida el productor, y hasta que se capacite por lo menos, ha perdido parte de su independencia en el manejo de las malezas, es clave anticiparse, monitorear, volver a monitorear maleza en el campo, no desde arriba de la chata, hay que volver al campo. Prever, llegar temprano no vale más improvisar, no vale más apagar incendios, no vale más tratar plantas viejas y grandes, porque lo único que hacemos es agravar más el problema, o dejárselo al que va a ocupar el lote después. En este nuevo escenario no hay lugar para correcciones. Yo sé que al productor argentino y al productor de esta zona, que es el que yo conozco, le gusta mucho probar. Vamos a suponer que probamos y fracasamos. Entre que probamos, fracasamos y nos dimos cuenta, la maleza siguió creciendo. Y estas opciones que hoy la industria nos está ofreciendo para manejar estos problemas, ya nos dejan de servir. Seguramente las voy a usar lo mismo, y voy a terminar concluyendo erróneamente de que fue la tecnología la que no sirvió, cuando en realidad la equivocación la cometí yo. Es clave también acostumbrarse a una menor selectividad, más trabajo, y también los costos quizás sean relativamente mayores, sobre todo en la medida que no tome las decisiones de manera oportuna y correcta. Se acabó el hecho de que hay una sola alternativa química para solucionar todos los problemas. Tenemos una diversidad de problemas y vamos a necesitar una diversidad de soluciones. Es clave entender que a las malezas no las vamos a manejar solo con herbicidas, y que no hay una herbicida o un tratamiento químico absolutamente para todas las opciones. Quiero aprovechar para informarles que en el mes de septiembre, 9 y 10 de septiembre, va a tener lugar el 22 Congreso Latinoamericano de Malezas en la Ciudad de Buenos Aires, y el primer Congreso Argentino de Malezas, estrenándonos como asociación ASACIM, que vuelve después a estar presente después de muchos años. Y me pareció importante que todos lo sepan. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes hoy.